No importa, no importa, tranquilo, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, el cambio de clima, tranquilidad, tranquilidad, hay un pequeño sismo, ya va la pausa. ¿Qué tal amigos seguidores de nuestro medio digital? La receta en la sala, bueno nosotros también un poco nerviosos, por las calles, voy acá en Juan Montalvo. Aquí se cayó una casa justo aquí en la otra cuadra, mira cómo está todito. ¡Gracias!